Hola a todos, muy bienvenidos a la actualización 4.6.0 Aquí vemos el inicio de sesión de 7 días Así que esto es nuevo Y también tenemos nuevos uniformes, nuevos trajes Y nuevas mejoras en la interfaz del juego Quédense para saber todo lo que ha traído Quédense Vamos a empezar Cobrando las recompensas del pre-registro Como saben llegó al 100% Aquí tienen todas las recompensas De paso aprovechamos que tenemos los puntos de aumento al 100 Aquí arriba se ven que tienen al 100 Así que vamos a cobrar todas estas recompensas 500 cristales 10 biometrías de Crescent I.I.O Y 50 puntos de aumento Y 100.000 de oro Ahora vamos a cobrar las 3 recompensas También vi que por recompensa por completar el mantenimiento Tenemos aquí Estaría bueno que saliera en este cofre de 5 Que dice cofre de 5 Tendremos que salir a algún Bueno ahí nos dieron a Ela Yo pensé que parecía Parecía Morgal en efecto Vamos a cobrar los regalos Si tenemos más energía Estoy saturado en energía Es lo bueno Porque un millón de oro Seguimos cobrando los puntos de aumento Más que nada no vamos a hacer misiones Ni nada Eso va a quedar para otro episodio Para otro video Más que nada No se puede conseguir Creo que es clase de combate ¿No? Si Pero paquete de suscripción es un personaje premium O sea hay que pagar Vamos a dar las geometrías a A ver Estamos subiendo a Ela También bueno decir que Ahora vamos a saber la forma de Obtener a los personajes Como sabemos ya Crescent y Illo Se obtienen con paquete de suscripción Pero hay un evento Activo Igual que hubo hace tiempo El de X-23 Y en su tiempo también De Luna Snow Hay unos uniformes Ahí tenemos a Morgan Le Fay Un poco de la información Morgan Le Fay Es una hechicera de una época antigua Pese a haber sido una alumna de Merlin Su ansia de poder Hizo que se pasara al lado oscuro Yo pensé que era la hermana de Dormamm No No dice nada referidos Aquí tenemos a White Fog Que se obtiene con él Ahí sabemos la ubicación Misión heroica Pagando 750 cristales Ahí tenemos 720 nosotros Pero vamos a ir a por Algún uniforme Si no nos alcanza el tiempo Tenemos la habilidad Vamos a subir a nivel 70 Para ver su poder al máximo Todas las habilidades Así como salen Están en nivel 1 Por decirlo así Tenemos liderazgo Aumenta el efecto De las mermas En 40% Reduce tiempo de control De masas 24 Pasiva Se aplica Proalidad de activación En el atacar Se aplica en amigos Sin capacitación Elimina A potenciador activo Del objetivo 4 segundos Inflige 15% De daño sangrado Cada 1 segundo Y durado Segundos La otra pasiva Con tier 2 Se aplica a los aliados Con liderazgo Se aplica a Aliados con liderazgo Aumenta De 60% De daño A la clase Super vital Está buena Es Muy buena Está buena esta tier Tenemos ataque Su ataque es Ataque físico Se basa en Todos los ataques físicos Ataque físico No queda no hacer nada Sepultura Sepulta Al enemigo Bajo rocas 3 segundos Parecido Algo Como Cristal Ataque físico Se aplica enemigos Inflige 15% De daño sangrado Bueno Es lo mismo Prácticamente Se aplica a ti 5% Recuperación Con los KGs Aumenta Todos los ataques Las velocidades Proalidad de crítico Elimina La Elimina Incapacitación Proidad del 50% Obtena inmune A todo el daño 5 segundos O sea Invencible Y tenemos La última Se aplica enemigos Hechizo 5 segundos Creo que Hechizo es Nuevo ese Recién Ahí tenemos El nuevo uniforme De Sharon Rogers Tenemos otro más Yo pensé que era Armadura de luz Estelar Yo pensé que Este era Oscura Luz Oscura De estelar De estelar Oscura Pensé que era De estrellas Oscuras Bueno Y tenemos Las habilidades Ya vamos a ver La habilidad De tier 3 Que ayer Estuve subiendo Un video Con las habilidades Prácticamente Cambian todas Las habilidades Tengo que fijarme Si le han dado Un nuevo liderazgo También Sale 1050 cristales Este traje Está en descuento Y le aumenta El 25% Cuando no tengan El ataque Y la defensa Cuando no tengan Mítico Activa 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 Y se aplica Todo Se aplica a ti Todo el daño Se reduce En 10% Aumenta el daño Por impacto En cadena En 10% Cuando atacas Y este no Y no le esquiva Nada más Así que mucho mejor Aparte Que se puede subir En el nivel 70 Este traje Luna de snow Le da Otra pasiva Probabilidad de activación Cuando usas La habilidad Sensación Danzante Con una probabilidad De 60% Se aplica a ti Reinicia La recarga De habilidad En actuación Ardiente Consigue el siguiente Efecto Durante 5 segundos Probabilidad de activación Cuando se usa La habilidad Actuación Ardiente Se aplica a ti Reinicia Recarga De habilidad En cristal Brillante Tiempo De recarga Un segundo Tenemos Estas Nuevas Mejoras Y también Es un traje Que le va a aumentar Un 25 Y Un 25% En defensa Y ataque Cambian Las habilidades La 5 La 4 La 3 La 2 La 1 Se mantiene Al parecer Y ahí estamos Viendo las habilidades Ya vamos a estar También mostrando El evento Ya se ve Todas Se ve un poco Mejor Es como que Sigue Como un muro El otro Así en el lugar Solamente Como las pude Y se quedan Y explotan Como si fueran Granadas De hielo Genial Ahí tenemos El traje De Spiderman Miles Morales Nuevo universo Into the spiderbears La nueva película Que todavía no sale Bueno Ya se lo sacaron Adelantado Ahí tenemos Cambian las habilidades También De todo este personaje En Full HD Para ustedes Estamos viendo Las habilidades Si lo pueden Aumentar La calidad Del video Está en 720 Yo la dejo en 720 Porque En 1080 A mi me metía Metilda La La PC Y no tengo Ningún buen grabador Que me Digamos Metilda El juego Directamente Si grabo Jugar Puedo jugarlo Pero grabar No Eso no Cambian Todas las habilidades De la 1 a la 5 Cambian todas Este Se aplica Aumento El daño De rayos Bueno Este tiene Daño De Bueno Este no tiene Daño De rayos Daño De conmoción Este si Tiene daño De rayos Ataque físico De daño Físico Se aplica En enemigos Inflige 20% De daño De conmoción Se aplica A ti Aumento Todos los ataques Velocidad Es Probabilidad Crítico Y elimina Incapacitación 7 segundos 1050 Cristales Para los fanáticos Mild Morales Ahí tienen El traje Se ve Excelente Un poco Más grande Lo han hecho Pero bueno Ahí tenemos También El traje De Iperium Que lo mejora Mucho El personaje Más allá De que son 750 Cristales Y A alguno No le gustó La mejora De Digamos Que se vea Así Del juego En esta No se Como se Dira Realmente Así que Si saben Dejen En la caja De comentarlos Este aplicativo Aumenta La probabilidad De crítico En 15% Y aumenta El efecto De la habilidad Poder solar Cambian Estas dos Habilidades Se mantienen Todo el resto De las 5 Y Este personaje Se puede subir Vamos a estar viendo Los personajes Que se pueden subir A nivel 70 Con esta nueva Actualización Ahí Esto se ve genial De estar tu viviendo Ayer Hoy a la madrugada Antes de irme a trabajar Que más Crescent Y O el nuevo personaje Vamos a ver El liderazgo Como saben Se puede subir A nivel 70 Se aplica A personajes De tipo combate 60% De aumento En el ataque físico O sea A subir este personaje Porque va a ser Una superpotencia Para la clase Para el día De mujeres Velocidad Combate Combate mujer Si es que no es Que el personaje Que haga más puntaje Pasiva Aplica a ti Convoca una ilusión Que tiene 100% De las características De invocador Y en tier 2 Se aplica El personaje invocado Supermaduro Todas las defensas Aumenta todos los ataques Velocidad Proeléctrico Y elimina incapacitación Se aplica a ti Supermaduro Todas las defensas 35% De aumento En el ataque físico Aparte del 60% Si está del líder Ella O sea Un 25% Una bestialidad El ataque Y la defensa De todos los personajes Invocados Aumenta a 30% Tenemos las habilidades Aturdimiento Al enemigo Y Se da Inmunetrol Daño Un segundo Con esta habilidad El ataque físico Se aplica a ti Eso si Estos personajes Que he creado Por el juego Son prácticamente Indestructibles Y aparte Es un personaje Premium Mira las habilidades Que tiene Acumula La primera Se da invencible Deja de Turdido al enemigo En esta Se acumula 100% El daño auténtico Y el ataque Aumenta Cada 1% De daño acumulado Y en esta El enemigo Reduce las velocidades Y se aplica a ti Protege Tres impactos Probabilidad de 100% De obtener inmune De todo el daño Un segundo Se da inmune A todo el daño Un segundo Se da inmune A todo el daño Un segundo Y aparte Se protege de impactos Con esta habilidad También se protege De impactos Aturda en el enemigo Y también le deja fractura Que es un nuevo despotenciador Que no lo he visto O no le he prestado atención Y aquí viene todo lo que hace Tocar y mantener pulsado El icono de la habilidad Cargará la habilidad Y al soltarlo Comenzará el ataque O sea Tienen presionado Y sueltan Y listo Ya está O sea que la sueltan Cargan, sueltan Cargan, sueltan Cargan Vamos a tener que subir Este personaje Ya nos dieron las biometrías Así que solamente Queda reclutarlo Boran la fe Y no vimos la habilidad Ni liderazgo Nivel 70 Se puede bloquear También Tiempo de control de masas Feo No me gusta eso Tiempo de control de masas Pasiva Probabilidad de evasión Muere Se aplica a ti Revive con el 50% O sea Igual que dormamos No sé por qué Si ustedes averiguan También en goles Yo me acuerdo que vi Que ella es la hermana de dorman Si quieren averiguar Y la pasiva Probabilidad de activación De activación Cuando se usa la habilidad Cumple mis órdenes Con la probabilidad del 30% Se aplica a ti Reinicia la recarga de habilidad Y no la afilada Tiempo de recarga Sin un segundo Se aplica a ti La ataque y la defensa De todos los personajes invocados Aumenta en 30% El PG aumenta en 30% Todo esto de invocaciones Y la duración de los personajes Invocados en 30% El daño de la habilidad Aumenta en 32% Y el adicional de 15% Eso se explicaría Obviamente a ella El aturdimiento Se basa en ataque y energía De este personaje Para mí va a servir Como por el nivel 70% Más allá de que Loki Por más que sea nivel 70% Con el traje de Lady Loki Hace buen puntaje Ella lo va a superar Tranquilamente Aparte de las invocaciones Seguro que van a estar en movimiento Y no van a estar estáticas Como la de Loki No sé si próxima medianoche Ya hacemos puntaje Vamos a ver 7% de recuperación De los PG máximos Un segundo Se recupera la vida Inflige el daño de veneno Cada un segundo Control mental Genial Protege 3 impactos Convoca ilusión Con esta En esta se aplica enemigos Menos 1% De reducción En todas las defensas Se acumula hasta Menos 25 5 segundos Se aplica a ti Todos los ataques Las defensas Todas las velocidades Se da inmune Todo el daño En 100 segundos Ataque de energía Y desplázate En el panel Cuando utilices Una habilidad O sea Tipo un rayo Láser No infinito Pero como el de Bruja Escarlata Que puede inmoverse Por el costado Ataque de energía Daño de energía Esto van a ser Ataques Genial Vamos a poner a la vista El preliminar De todos los personajes De paso Vamos a probar Ayer run Tier 3 Creo que ahí va a estar Vamos a hacer la última Ahí se ve el poder Ahí se lo que iba diciendo Que se tienen que ir desplazando Miren como se ve Se ve genial Esta convoca ilusiones Creo Ahí vieran las ilusiones Miren como las evoluciones Que convocan Están geniales Creo que esto va a ser El ataque Con 1cp de energía Imagínense Se ve excelente Se ve excelente Vamos a cambiar Y de paso ahí Vamos a ver Los personajes Que se pueden subir En el nivel 70 Son Crescent y Nioh White Fox Morgan Le Fay Spider-Man Miles Morales Luna Snow Hyperion Y Charm Royals Vamos ahora a probar A Crescent Y Ven que la bestia Sigue atacando Queda invocada Es como mira Ahí ven Tienen presionada La 5 Y queda como Cargando un poder Y la suelta Está genial Como que Una gen Un kirama Va sorprendiendo La energía Y después La suelta Está genial El personaje Muy bueno El personaje Va a servir Para batalla Extrema Para mí Va a servir Hay que subirlo Subirlo En el máximo Ahora con Zorro Blanco Esa es la Habilidad número 5 Me se acuerda Un poco A Psylocke Deja todos enamorados Listo También me hace Acordar un poco No he visto Mucho Pero si He visto Que Naruto Tiene unas colas Cuando se transforma No sé Yo escapare Que estoy diciendo Cuale cosa Se transforma Como si fuera Que el espíritu O el zorro Ese que Cerraron Dentro de él La madre Creo que lo cerró Se transforma Y tiene esas colas El zorro de 7 colas Puede ser Si no me confundo Muy bueno el personaje Muy bueno Recomendado Igual que Ara Que Ignite También es buenísimo El personaje Morgan Leffey Ya lo probamos Vamos con el Spiderman Uniformado Bueno La primera luna no Ahí vemos las habilidades Está excelente Y como les decía Hace como un muro Como se va Riendo para allá Cambia la otra Hacienda en el mismo lugar Creo Porque me estoy confundiendo Está excelente El personaje Hace el símbolo Del personaje Ahora Mile Morales Ah no Es una bestia Ese ataque A ver De vuelta Ta 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 ¿Cómo se llama Ese ataque? ¿Por qué hace eso? Mira con lo que hace Con la Gira sobre el Ta 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 ¿Viste? Como si fuera Que está entrenado Para boxear ¿Cómo se llama? Saltar la soga Es serio Como que salta Ta 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 Está muy Zarpado El ataque Ese Y golpea este Miren Ta 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 Me hace guardar Este ataque Así Va a salir mucho Para atraer El personaje De De Electro Que falta En el juego Electro Se ve Genial Así que Super recomendado Ese traje Vamos con Imperium Y vamos a dejar Para el final A la Sharon Rogers Sharon Rogers Con el traje Miren Que Épico Es la mejor Que le han dado Como vieron Mejoraron El personaje Ahora Es todo lo Lo van Que hay Varias Personas Que lo Tienen A tier Dos Así que Solamente Es comprar El uniforme Miren Este ataque Todo Y Excelente Se ve Genial Ahora Con Sharon Rogers Y Ya sería Creo El último Personaje Que tenemos Que probar A mejor Ya la vimos Ahí En Imperium Se ve Excelente Ahora Vamos a Cargar La habilidad Y Se me hace Acordar El uniforme Sin uniforme Es casi Igual Esa Habilidad Igualita Esa También Esa Esa No Vamos a Cargar La habilidad De Tierra Vamos a Juntar Todos Aquí En Medio Que Vengan Para Aquí Si Vemos La Habilidad Bien Un Poquito Más Acá Listo Salto Salto Por Río Y Cañón Laser Se ve Genial Ahí en Alianza Estuvieron Comentando Que A Enano La Fase 9 De 150 Segundos Se La Pasa Rapidísimo Así Que Recomendado Este Personaje Para Que Recién Inician Elijan A Sharon Rogers Ahí Serían Los Personajes Que Podamos Uniformes Personajes Mejoras Que Ha Traído Esta Actualización Vamos A Ver Los Eventos Y Alguna Que Otra Mejora De Interfaz Uniforme Me Acordes En Los Uniformes Están Las Colecciones Uniformes Uniformes Colecciones Uniformes Se han agregado Colecciones Uniformes Como sabemos Tenemos Los Avengers Infinity War El Apocalipsis Thor Ragnarok Ahora Tenemos Capitán América Civil War Y Dentro De Capitán América Civil War Tenemos El Bando De Capitán América Y El Bando De Iron Man Tenemos También El Doctor Extraño Nosotros Vamos Completar Este Tenemos Solamente A Doctor Extraño Mítico Y La recompensa Por completar Todo esto Son 150 Biometrías Guardianes Galaxia A Drax No le sacaron El traje Porque Onda Que Ya se Lo habían Sacado En Otra Actualización Y Mantuvo El Traje Y Esas Serían Las Colecciones Nuevas Solamente Están En Descuento Los Trajes Nos Traje La Actualización Me Retilda Vamos A En la Parte De Alianza En La Tienda Solamente Se Agregó Una Mejora De Interfaz Sería Ahí Pueden Ver Que Cromos No Estaba Esto Estaba Solamente En Tierra De Sombras Que Podían Ver Esto Ahora Se Ha Agregado A Todos Los Menús Donde Se Compran Que Pueden No Tener Hay Personajes Que Pueden Elegir De Paso Nosotros Vamos A Comprar Este Que Todavía No Nos Recluta A Morgan Lefe Vamos A Poner No Lo Tienes Solamente Puedo Tener Elegir Así Que Es Un Personaje Free Si No Lo Saben Personaje Disponible Comprar 20 Bimetrillas Más De Ella Obviamente Universal Mucho No La Analogía Y Tenemos Varios Vales Así Que Vamos A Estar Usando Esos Vales Vamos A Reclutar Los Personajes Crecen Y I Crecen Te Le Crecen Nada Más Dice Crecen Compartimos La Alianza Listo Ahora Morgan Lefe Lefe No Sé Cómo Sigue Compartimos La Alianza Nuevamente Y Vamos A Subir Estos Personajes Más Que Nada Ella Aumentamos El Rango Porque Ahí Tengo Un Vale Aumenta Dos Pero Ese Lo Voy Usar Para Solamente Tengo Uno Para Crescent Aumentamos El Rango Tengo Muchos Vale Cuatro No Tengo Tantos Pero Son Cuatro Así Que Me Va Servir Para Ellas Dos Aumentamos Tengo Tengo Ocho De Cuatro Así Que Por Menos Cuatro Voy a Obtener Cristales Empezar No Tengo Vale De Cinco Eso Si Me Va Faltar Eso Vamos Aumentar La Crescent Ahora Me Falta Uno De Cinco Y Lo Usé No Me Acuerdo Que Personaje Lo Usé Hace Que Me Falta Subirlo Así Que Esa La Forma De Subir Los Premios Así Traten Conseguir Vales Y Sean Pacientes Este Juego Es De Paciencia Antes No Me Nunca Vale De Tres Ni De Cuatro Nada Mira Ahora Tengo Tenio 8 Y El Otro Me Quedaron Dos Ahora Bueno Con El Evento Vamos A Poder Desbloquear El Evento Vale Maestría Tenemos Usamos Este Y Lo Subimos Directamente A Cuatro Ya Segundos Ya Tenemos El 44% De Aumento En Ataque Físico Ya Subimos El Nivel Fast 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 Tenemos Un Poquito Más Ya Tenemos A Nivel 50% Desafío Ya También Falta Subir A Morgan A Morgana Después Le voy a subir Bien Las Maestrías Las Maestrías Con Más Tiempo Para No Estar Cielo Ya Debe Ir Unos 15 Minutos Del Video Así Que Disculpas Pero Bueno Hay Que Analizar Todo Subir Todos Los Personajes Después El Evento Lo Hago Aparte Para Que No Sea Tan Denso Este Video También Se Verán Otras Mejoras Van A Estar Este Evento Si Lo Suben Los Personajes A 6 Con Las Maestrías Y A Nivel 60 Le Dan Todas Estas Recompensas También Tenemos El Batalla Evento Como Dije Recién De X 23 Y Luna Snow Como Vieron Bueno Ahora Se Agregó El Decres Esperemos Que Más Adelante Lo Puedan Sacar De Luna Así Podemos Subir La Tier 2 Los Que Somos Pobres Como Bueno Si La Tienen A 4 Ahí La Tienen Que Tener 5 Y 6 Yo La Poder Solamente Hacer Hasta Aquí Y Me Van A 50 La Tengo 4 Me Va A Faltar Un Más Aquí Me Dan Un Poco Más De Biometrias Esas Biometrias Que Nos Dan Si La Pueden Subir Con Mega Vale A 6 Así Se Usan Para Subir El Equipo Para Poder Tener A Tier 2 Bueno Ahí Ya Ese Evento Pronto Lo Va Tardar Mil Año En Crear No Sal Seguro Pueden Ver El Nivel De Las Personas Que Entra Y Pueden Recientes Por Ejemplo Aquí Me Salió Lo Recientes Descendentes Recientes Ve Yo Puedo Poner Todos Y Me Va Salir Si Pongo Recientes Me Va Salir Esto Que El Team Que Usé Y También Pueden Hacer La Bonificación Más Rápido Aceptamos Mira Ahí Por 245 Ahí Pide Hacer Recomendaciones Y Ahora Se Le Dice Formando Equipo Cuando Estén Por Ejemplo Invitan A ver Vamos Invitar A John Wick De Momore A Todos Vamos Invitar El Agarrar A ver Quien Entra Para Que Vean El Nivel Ahí Pueden Ver Psycho Jet Ahí Agarró Pesco Uno Solamente Para Que Vean Ahí Dice Formando Equipo Eso No Salía Antes Son Mejuelas Que Se Van Agregando Obviamente En El Juego Pero También Hay Errores Hubo Miembro Que Directamente Le Sacaron A Dormammu No Se Por Que Espero Que Arreglar Eso Osea Le Quitaron A Dormammu Ahí Ven Ven El Nivel Si Está Tier 3 Tier 2 Yo Voy a Elegir Alguien Que Ne En No Listo Y Ya Se Defeat Defeat Listo Ahí VEN Pueden Seleccionar Volver A Interpretar Con Esto O Se Sali No Me Be Salir De paso Sigo Mostrando Un Poco La Actualizacion Misión, bueno, full, pero full epic review, ahí vemos Arakenai y agregaron a Zorro, Casa de Zorros Este se llama Un vecino amistoso de otra dimensión Casa de Zorros, ahí tienen todas las recompensas que pueden obtener Épico eso, ¿no? Fue como, ¿eh? ¿En serio? ¿Están en eso? Algo así No es mucho, sí, bueno, ponen 280 biometrías Y le dan el personaje, obviamente no, y 160 de entrada Creo que 750 compran tick y le dan 160 y le dan después Que le conviene subirlo con varias al personaje Para poder hacerlo tier 2, con estas biometrías que sobran Así, bueno, están en esos paquetes, salen para atrás También en Misión Heroica, cuando empiecen un paquete Le pueden dar, por ejemplo, esto, empezamos Le pueden dar un stop para empezar otro Mi cofre de cristal está lleno, o él, ábrelo y consigue 600 cristales 3 dólares No Ahí queda abierto Y podemos parar este paquete Ahí ven, antes no se podía eso Parar el paquete de misiones Vamos a aceptar El paquete de misiones termina en 6 días y 23 horas A ver si salimos y entramos No dejen seleccionar otro paquete A Luke Cage no se le da bien El paquete de misiones parado cuando hayas completado en la región Puedes continuar más tarde No, no, debería Quiere cancelar la petición Puedes continuar el paquete de misiones Aceptar Ahí ven las misiones De Luke Cage Vamos a obtener todo esto Solamente un cofre, creo, por misiones Y nos dan misiones de estar y completar 10 fases Obviamente nos van diciendo todas las misiones Así que, cuando entren al juego no hagan las cosas Directamente entren al paquete de mision heroica y van completando Para poder hacer todo Las mayor misiones posibles por región Así le dan las biometrías y todo eso Yo le voy a poner parar No, no, no me apetece conseguir esos personajes Bueno, eso ha sido todo Eso ha sido la actualización De estos personajes Que nos han traído Ya pronto estaremos probando los personajes En Tierra de Sombras Cuando haga el evento Batalla de evento Que va a ser seguro más tarde Si este video se sube rápido También ese es el tema Nos vemos pronto en otro video No olviden de unirse a King Moonlightos Que está reclutando Estamos en el top 400 Por aquí Y tendría que salir el aviso Bueno, estamos en el top 400 Te vas poderado, te vas poderado Te vas rebatado, te vas poderado 401 estamos 2 millones en matal de alianza Estoy, pero, estoy cansado Por eso estoy grabando Me desgana, perdón 2 millones en matal de alianza Conquista y ser activos El nivel de requisito Es tener muchos personajes Y cumplir esos requisitos Si no, por ejemplo Manda gente Bueno, ahí ya Se fue directamente Pero ahí manda a alguien Que tenía el level 5 Si no cumplen esos requisitos No mandan solicitud Porque Es para que se han expulsado A la semana Si no los cumple Así, bueno Nos vemos pronto en otro video Como les acabo de decir No olviden de suscribirse al canal Y activar las notificaciones Para estar al tanto de todos Los aportes del canal Estamos subiendo videos Como se sabe decir Llevo mucho de Street Marvel En el casco porro Así que Estamos subiendo Un montón de videos Y esperemos que pronto Saga el trailer Así que hacemos la video reacción Me voy a dormir Voy a tratar de hacer Todas estas tareas que quedan Nos vemos pronto Chau chau Ah, y como recién lo dije Me dieron este CP Que quería decir Que quería decir Este CP ¿Dónde estás? Equido personalizado Este Me dieron Por hacer con punto de aumento Este también me dieron Esto me han dado en misión especial Con punto de aumento Así que Lo recomiendo Que hagan con punto de aumento Y vales ocultos Ah, me olvidaba de esto Menos menos que me acordé En misión especial Se van De paso vamos a Misión Misión especial Aquí hay un paquete Vamos a poder obtener Un PC de destrucción Hay que completar Todo esto Completar Sería fase de misiones Especiales Sería 600 fases de misión 800 Completo todas las fases Misiones especiales Completo las fases Completo 500 fases 1500 fases Tenemos que hacer Y solamente dan 20 por día Lo bueno es que dan Cofre de héroe premio Completo una ruta oculta 300 400 500 veces Tengo que completar Ruta oculta Usa vale oculto 300 vale oculto Completa misión especial Una misión especial En 50 segundos En 30 segundos Alcanza el rango De tigre blanco En 2 De wiccan en 2 De hulking Pajro cantador Chica ardilla Y alcanza el rango 2 Con huelpo Rango 2 Yo pensé que era categoría Vamos a ver Elegimos Y lo activamos Para ahora hacer las misiones Alcanza El rango 2 Un huelpo El rango 2 Es categoría 2 Se han confundido Había un cofre de héroe premio Y lo vamos a abrir Y tenemos que completar Todo eso Es categoría 2 No es rango 2 Ahí se han equivocado Y le vamos a poder obtener Todo esto Bueno ahí tenemos Dejamos activo el paquete Y tenemos Todos los demás Completados No me dice Ya tenemos Elegimos Tenemos vale oculto Tenemos que conseguir más Vamos a ver Que héroe premio Que no es un héroe premio Bueno Prácticamente es un directo Así A ver Eso no es un héroe premio Cualquier cosa Es cualquier cosa El juego En ese sentido Si Spiderman no es un héroe premio ¿Por qué lo ponen? Ay Dios Esta gente Nos vemos en otro video Chao Chao No es un héroe premio 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 Gracias.